Tengo el placer en el día de hoy de compartir con ustedes este gran nombramiento que me hace la gobernación de Santander a través de la resolución 09243, donde me nombra como presidente de la Liga Santanderiana de Béisbol. Es para mí y para mi familia un honor este nombramiento y me comprometo ya con todos los barraqueños, con mi ciudad, con todas las escuelas que tenemos a nivel de Béisbol infantil mayores. Hemos hecho el año pasado un internacional de Béisbol infantil con la visita de cuatro países como Panamá, República Dominicana, Venezuela y Chile. Desde aquí, desde este famoso estadio 26 de abril de Barracabeja, hicimos el año pasado un internacional de Béisbol y nacional de Béisbol infantil, junto con el estadio de Cruz Matas, que fue otro de nuestros artífices para que este campeonato internacional y nacional de Béisbol infantil fuera un éxito.